Tengo olor de cabeza Tengo olor de cabeza Tengo olor de cabeza Y usted tiene sordera Yo tengo Me alegramos A mí no me ha salido Ah bueno Me salió y eso que buscan No, yo te acabo A mí apenas en este momento Ya Hola, hola, hola Hello a todos ¿Cómo están? Bienvenidos Nosotras somos Hormiguitas Tienda Regalos de Medellín, Colombia Yo soy Ale Y aquí estamos Para enseñarles un ratico Y detrás de cámara doña Clown Hola Chicuelos Póngale pues ojo al asunto Me mandaron por WhatsApp Una muñequita en Fomi Que casi me muero Yo he visto muñecas lindas Y esa Entonces La muñequita Yo miré la foto Yo dije listo Le dije madre Vamos a hacerla Y hice un dibujito La muñequita era así pequeñita Y yo cogí esta hoja Hice un dibujo Esta es la muñeca Horrible Esto es lo que vamos a hacer Me la muestra Le digo yo Muy linda Listo Entonces Vamos a trabajar Vamos directo a la muñeca No, 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 no ¿Cómo que vamos directo a la muñeca? Un momentico Que primero hay que hablar Si no se habla Esto no tiene gracia Cuéntale a ver ¿Qué va a contar? Este domingo Este domingo A las 9 de la mañana Adivinen ¿Qué pasa? Tenemos taller presencial De lettering Qué rico Ese taller Muy bacana Si usted está en Medellín Nuestras cercanías Pueblos aledaños Río Negro Marinil Del Penol Santuario Granada San Luis No lo va a decir todo Sí, bueno Vamos a tener un taller presencial En Medellín De lettering Este domingo A las 9 de la mañana Toda la información Por whatsapp Los esperamos Qué delicia Recuerden que los talleres De nosotros Incluyen todos los materiales Listo Recuerden también Que tenemos Más de 27 talleres Virtuales disponibles A los cuales Pueden acceder Inmediatamente Y recuerden Que tienen que estar Haciendo ya Los últimos pedidos Para amor y amistad Por el tiempo de entrega Y para que alcancen Ustedes a trabajar Ahora sí Vamos a darle Vamos a bajar el celular A lo que vinimos Vamos a organizar La pantalla A lo que te Ella se va a sacar Las manitos del bolsillo Y va a organizar La pantalla En una carrerita Ustedes no se imaginan Es que me va A ver ganas De hacer 80 Detrás de cámaras Ahí Ustedes me dirán Ustedes son las que saben Puente a ver Pero mi que dice Que le dio mucha alegría Cuando le sonó la campanita Bueno chicuelos Ustedes saben Que muchas veces Hacemos Personajes famosos Y les decimos Que los impriman Esta vez Me mandaron Una muñequita En Fomi Muy hermosa No, no, no Una muñequita En Fomi Muy hermosa Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a dibujarla A ver Ahí me di un dibujito Lo que me acuerdo Vamos a dibujarla Nosotras ¿Listo? Entonces Para las que me dicen Que no saben dibujar Que de pronto sienten Que no tienen ese talento Y un montón de cosas Este es el momento En el que Se van a ensayar Van a practicar Se van a sentar Y si no les dio la primera Voltean la hojita No se van a poner Pues a botar mucho papel O recicladito Para sacar el molde Pero no se van a dar Por vencidos Antes de intentar Lo van a dibujar En la misma página Y la hacen de otro color Hasta que les de Listo Entonces Tengo acá una hojita Este es tamaño carta Vamos a comenzar Recuerden que cuando hacemos moldes Que son dibujados Hago un montón de líneas Pero a la final Hacemos el trazo final Con Sharpie Y ya por ahí cortamos Y lo trabajamos Listo Entonces Lo primero que vamos a hacer Es la cabeza Dependiendo del tamaño Que ustedes decidan La cabeza Va a ser El bendito tamaño De la muñeca Porque es enorme La cabellera Entendido O sea Por eso fue que me pareció Tan hermosa La muñeca Como tal El que se la inventó Así Tan melenuda Como una rapunzelzuda Te felicito Listo Tenemos el tamaño De la cabeza Ahora Dice así Con entonado acento Le dice Dice varias trampas No voy a sacarlo Desde acá Donde llegué Al límite De la cabeza Sino que voy a subir Un poquito más Si ustedes van a hacer Esta muñeca Chiquilina Pues entonces En el espacio Cabecita más pequeña Y calculan Si la van a hacer Mucho más grande Tamaño cartulino Lo que sea Tienen que ir aumentando Simplemente Los tamaños de todo ¿Qué va a pasar acá? Entonces acá Es como la mitad Del cabellito Vengo acá El centro del medio Vengo acá Y empiezo a sacar Y voy sacando Ahora juego con él Un poquito Y vengo acá Y saco Esta otra parte Entonces ahí Tenemos ya La mitad Y la parte de arriba Del pelo Ahora jugamos Con esta horma Ahora venimos A esta parte Vamos a bajar El pelo Muchísimo En la cara No la vamos a dejar Trasquilada No sé como lo dicen En los otros países Trasquilada Es cuando se cortan La capulina Y les queda Mochita cortica Que la cortan mal No La voy a dejar Súper 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 Bajita Entonces Sacamos un mechoncito Para allá Otro mechoncito Bien lindo Y acá en curva ¿Qué pasa madre mía? Estoy viendo Cómo haces eso ¿Qué es esa mirada Tan rara? Y vamos al otro lado Si quieren Es una mirada Inquisidora Pueden sacar otro mechoncito Para acá Y vamos a empezar A jugar Miren Que en realidad Miren el tamaño De la cabeza Que le hice Y el único Tamañito Que se le va a ver En la cara Es este Tiene el cabellito O sea Lo que me gustó Tanto de esta foto Que me mandaron Es que el cabello Es exagerado Y exorbitante Listo Entonces Apenas tengamos Esto acá Ya empezamos A pulir Por ejemplo Acá Unas curvitas Y un corrosquito Trun Y entonces Acá venimos Y tenemos que hacer trun Y acá curva Para acá Y este si lo hacemos Sueltico Uno subidito Y uno sueltico Yo creo que hasta ahí Vamos bien Voy a venir con un Sharpie A analizar el asunto A ver si va Como yo quiero A ver Analicemos pues el asunto A ver Ay no Acá la curva Listo Como si tuviera Unos pequeños Unos pequeños Unas ondas Unas olas Vean Nos escribieron Desde Bolivia Desde Paraguay Ay fue madre Acá la deformé Desde Puebla Acá Desde Ecuador Listo Desde muchas partes Voy a venir Desde acá Desde la carita La parte de abajo A sacar el vestido Si ustedes hacen El vestido Muy ancho O sea Lo sacan Desde muy abiertas Estas dos partes No va a tener El mismo efecto Y también Si lo sacan Desde muy angustico Va a parecer Es cuellito Vamos a buscar Un punto intermedio Este lo voy a hacer Encocadito No hacia adentro No No de adentro Hacia afuera Sino encocadito Como englobadito Un poquito Englobadito Va este vestido Y en la parte de abajo Le vamos a poner Esta parte Trun Ay Ale Pero es que yo no Si no hacemos allá Sale por allá Y no sé qué Berrendito Pero es que yo quisiera Hacer este vestido Así y con Moritas acá Hágalo con moritas No me gustaría Más largo Hágalo más largo O sea Simplemente Así como a mí me mostraron Esta foto Y me pareció tan hermosa Y estamos jugando Con ella Así mismo ustedes Van a jugar Y van a modificarlo Todos tenemos una Creatividad Súper diferente Tengo listo el vestido Tengo listo el vestido La parte de las manitos Se la voy a hacer Ahora Porque si se la hago ya Se me va a juntar Con esto el pelo Y nos vamos a enredar Listo Para los piecitos Felicitas Gracias Bajo Y bajo Acá no me sirvió Porque me quedó ¿Qué? Para afuera Pobre criatura O sea Me quedó Pati abierta Pati Entonces Esta sería la mitad Ya con esta mitad Acá sí la voy a buscar Para acá Y para acá Para acá Y para acá Porque es que mira Donde iba a empezar No ella ya estaba Mejor dicho Entregada Entregada Y acá Curvita Curvita Al final Y Si yo la fuera a hacer Colgando De pronto tiraría El zapatico derecho Pero como Yo la voy a hacer Hacia un lado O sea Como paradita Para donde tiro El zapatico Para los lados Esos tips Son cositas Que Que hacían falta saber Vamos claros Hasta acá Adivine Quien Escribió Quien Saludos O pitas De su antigua Estiqueadora Porque no la volvimos A venir No No quiso volver A hacernos un sticker Ni a punta de bala Bueno Hice solo uno No necesitamos más Ahora Ustedes dirán Así está decente Y está bonita Pero falta lo bonito Falta lo raro Falta lo que me llamó La atención El cabello O sea Esto solo es como Lo de adelante Vuelvo acá a la mitad Y voy otra vez arriba Listo Y vuelvo Y bajo Para un lado Y para el otro lado Y ahí Es donde vamos A empezar A jugar Entonces Empiezo acá Como la estamos Haciendo Como onduladita Que usted La quiere hacer Pelilisa Liso acá Liso acá Y liso acá O sea Ustedes ya van a jugar Empiezo acá Saco una Una para afuera Y Anilla Y Anilla nos está saludando Desde la ceja city Saludando al hormiguero Del mundo mundial El matín Nos mandó estrellitas Clara Pero es que no lo demuestre tanto O sea O sea No No se esfuerce En demostrar Todo ese cariño Que siente por nosotros Lola nos está hablando Desde el sur de España Vengo acá Pueden hacer eso Acá una curvita En el pelito Que yo no sé dibujar Sí Se van a sentar Y van a empezar a dibujar Lápiz borrador Y van a ir dándole Forma al asunto O sea Que se van a demorar Muchísimo rato Haciendo el El molde Pues se van a demorar Mucho rato Estoy haciendo unos Para adentro Y unos para afuera Lo que se tengan Que demorar Pero lo van a intentar Lo van a intentar Yo no puedo entender Si Anji es de Brasil O de allí Pereira O es que son dos Anji Y son Anji Es que hay mucho Anji En el mundo Ahí supuestamente Ya está Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos Se está moviendo Sí Lo voy a Lo voy a quitar Vamos Ya Ay A determinar El trazo final Para poderlo Trabajar Me van diciendo Cómo les va pareciendo Si les va pareciendo Tan encantadora Como a mí Cuando me la mandaron A mí apenas A mí me la muestra En completica Ya hecha O sea que así No le gustó Pues es que así Yo soy Listo Entonces Miren pues Somos varios Y apoyándolo Yo soy de Pereira Rizaralda Ay Entendido El proyecto Como tal Pero si se ve linda La muñeca Como tal Es el pelo O sea el pelo El cabello Es lo que estamos trabajando En este momento Listo Y por eso Fue que me gustó tanto Ahora Entonces vamos a empezar A trabajar Mientras corto el molde Si quieren Nos dejan saluditos Y mensajitos Y este es el momentito Que aprovechamos Para leer Oiga Si les pareció bonita Así Se le imaginan Ya lo que vamos Como nos va a quedar En foamy Ani Si su cuerpo Le pide cerveza ¿Usted qué hace? Le doy ¿Y si su cuerpo Le pide Valle de usted ¿Usted qué hace? Le doy ¿Y si su cuerpo Le pide trabajo ¿Usted qué hace? No me lo pide Antes él me dice Que renuncie Ya porque tengo mucho De eso se trata Que tampoco Le sigan todos los capuchos A su cuerpo Le dañe el chiste ¿Cierto? Que le dañe el chiste ¿Cierto? Me dañó el chiste Pero Sí Salud El chiste Era que yo le dañara El chiste madre Sí Bueno Que tantos niños Habrán por ahí Porque voy a contar Un chiste 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 Mira María Pero hasta ahora Cuidado Que debe haber mucho Angelito por ahí Es que yo soy muy Tierna No son chistes Así Están así Bueno Atentas Pues al chiste Que les voy a contar ¿Cómo le parece Mi amorcito? Que había un pajarito Haciendo la casa Ah Esperate Noé Noé Hola ¿Por qué es que estás contando chistes? ¿Qué pasa pues? ¿Quién está contando chistes? Usted ¿Por qué? ¿Por qué tiene que contar chistes? Vea pues Ahí está El molde ¿Cómo la ven? Obvio que tiene brazos Ah bueno De pronto es que apenas llegaste Les expliqué que los brazos Se los vamos a hacer al final Para no enredarnos Con la parte Del cabello Se perdía por ahí Yo como no No la voy a dejar contar Vamos a comenzar a trabajar esta vaina Vamos a hacer ¿Qué me van a dejar contar el chiste? No Mire que no hay nada Yo la voy a hacer peli monita Pelirubia Bien linda Entonces Todo esto es cabello Que ahora vamos a trabajarlo Vamos a Trazarlo Y lo vamos A cortar Vamos a empezar Por esta parte ¿Solta o pila O cortar toda esa curvería? Este es un proceso Este proyecto Yo creo que es un poquito cositero Pero está hermoso Creo yo Pues a mí A mí me parece hermoso Y eso que yo nunca la he hecho Ana gracias No me defiendes Me dejan contar un chiste Bueno Tengo lista La primera parte Ay no que Hágame llorar Mientras corto esto Que horror Bueno dice pues Se los voy a contar Yo siempre No me he hecho esas técnicas A dibujar Y sacar moldes Gracias a la ley Yo creo que por las técnicas De las bolsas y casas Hay un pajarito Que estaba haciendo una casita Para el infierno Yo no soy muy tierna Y pasó una pucaracha Y empezó a burlarse De la casa del pájaro ¿No les parece muy cruel Esa pucaracha? Pero era que se burlaba O sea Así Y empezó la lluvia Y la cucaracha Mojándose Pero vea Estaba en puro pato La pobre cucaracha Así Como una cucaracha mojada Y se fue corriendo Señor pájaro Señor pájaro Así como cuando hablan Las cucarachas Así como cuando hablan las cucarachas No, no, no Señor pájaro Por favor Señor pájaro Vea Ayúdame Me estoy mojando Y hay una que El pájaro No le quiso abrir la puerta Porque endureció su corazón Muy bueno ¿Cuál es la moraleja? Pájaro duro Pucaracha Ay ¿En serio? Ayúdame 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 Voy a seguir Vamos a hacer de cuenta Que esto nunca pasó Tengo lista La parte Ahora Como ya tenemos El fondo Ahora sí podemos Separar Esta parte Vamos a sacar De acá Con mucho cuidado La parte De el vestido Espérate que Necesito decir Lo que dice Andrea Y si su cuerpo Le dije Dele que eso es muy bueno Y Uno de los piecitos No Está bien ¿Viste mi hija? Que con ese Hacemos los dos Y ahora Vamos a sacar Acá Esta otra parte Es que esos chistes Yo soy lo más Inocente En el mundo O sea Son chistes Están nobles Están No No Yo conozco la nobleza Gracias a sus chistes Gracias a sus chistes Es que yo Tengo mi nobleza Alborotada Pero yo que usted Ayudó a que la cucaracha No Pero es porque El resumen De una vez Me llevó a eso Yo dije Pumas y pájaro Porque usted Endureció su corazón Yo dije Pájaro duro Bueno Listo Esto ya voló Sonando Ojo Ahora ¿Qué pasa acá? Necesito sacar La parte De la cabeza Antes De sacar La parte Del Cabello Muy bien Felicitaciones Entonces Vamos a sacar Acá parte De la cabecita Listo Esta es Esta es la que Vamos a trazar Y vamos a sacar Acá el cabellito El cabellito Que es el que va Sobre la cara Que es el que va Sobre la cara No Qué comentario O sea Tan aportante Ese Pero si se están Riendo Súper Súper Aportante Ese último Bueno Súpera Por tanto Mis comentario Ese 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 Estuvo Vamos ahora Con esta parte Del pelito Vamos a buscar Por qué lado Lo hacemos Angie Estamos haciendo Una trapeadora Una muñeca Vio Katrin Vio Vio Que Dicen Los chistes De un ángel Es que Yo los cuento Con una inocencia Bueno Ya trazamos Ya trazamos Este Madre Estoy sentada Haciendo un video Como quieres Que me pare Listo Vamos a cortar Y vamos ya Con las otras Partes Bueno Vamos a ver Yo soy lo más lindo Del mundo Vamos a ver Cómo nos van a quedar Con todas las Nos va a quedar Con todas las partes Pero hoy Para este proyecto Antes de Pegarla De hacer el proceso Como rompecabezas Hoy si nos toca Hacerle la decoración Al pelo Que esa es la idea No dejar este cabello Así Ya Mono ahí Liso Sino que Vamos a hacerle Una decoración ¿Y cómo se le hace La decoración a un pelo? Eso es lo que Vamos a hacer ahora No se muevan No se muevan No se vaya a perder Claudia del video Yo le enseño No se muevan ¿Cómo es? Entonces Lo tengo acá Y ahí Ya iría este proceso ¿Hasta dónde va? Se parece a uno De los contos De los hermanos Sí, cierto que sí No sé por qué sí Ah no Sandra Si usted no entendió ¿Y usted le cree eso a Sandra? ¿Usted cree que...? Ay Dios mío No es que me estoy riendo De solo imaginar la cara de Annie Diciendo Ay madre No es que Vamos con la parte del vestido Recuerden que les dije Que ustedes esto lo pueden Esta muñeca la pueden modificar Como quieran ¿Cómo va quedando el asunto? Muy lindo ¿Sí? Sí señor Y vamos con los piecitos Separamos esa parte Muy lindo Y vamos Curvita derecho Bueno ¿Cómo es una curvita derecho? Es Me refiero a Curvita abajo Y su derecho Ah Si no estabas enfocada en el video No entendiste esa parte Cuando dice Saludos doña Que me encantan sus canas Ale haga una muñeca de pelo blanco Un día Listo Que me haga visión Muy bacano Una muñeca Muy bacano hacer una muñeca peli blanca Hágale pues Daniela dice ¿Qué le hice a la tarde? ¿Con qué? Con la imaginación Con el chiste ¿Por qué se imaginó la cucaracha mojada? ¿Por qué se imaginó el paro duro de corazón? No entendí Un zapatico El otro al revés Dos zapaticos Vea un saludo muy 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 especial a los nuevones Que se están dejando contagiar de este hormiguero hermoso Donde no paramos de hablar Y un saludo muy especial a todas esas momias Dice curiosidades Castillo Hola Hola Voy llegando Viéndolos desde Talpa Allende, Jalisco, México Ah no Es que ustedes son muy perversos Demasiado Bueno Listo Entonces Ya tenemos armado el proceso Ah bueno Aquí es donde ya le hacemos las manguitas Las manguitas las vamos a hacer en esta forma Voy a hacer acá este dibujito Delgadito De delgado a ancho De delgado a ancho Y acá en curvita Y dependiendo de lo largo que ustedes quieran Ahí ya es Donde Las van a dejar Entonces mira que esta manguita O sea ya tienen las manitos así Es como manicortica La berriondita Vengo acá en curva Y listo Y las manitos Simplemente vamos a hacer Un circulito Y lo vamos a dividir Listo Entonces Vamos a hacer acá Vamos a hacer acá Recuerden que Estoy visualizando Y viendo como me va a quedar Pero antes de terminar De pegar De pegarla De hacer el proceso de pegado Vamos a decorar el cabello Todo bien hermoso Y ahí si pegamos la muñeca En cien Que apareció Víctor Y nos están escribiendo Desde Cali Desde Utah Y saludos Desde Chile De Chile ya nos habían escrito Y se me había pasado ese mensaje No es cierto Ah no No va a ser una bolita Vamos a hacer dos Porque quiero que quede más salivita Y me parece que quedó muy linda la mano así Bueno chicos Me estoy haciendo entender en el proceso Si tienen dudas Me dicen Vea Entonces Ya quitamos acá Quitamos acá Quitamos acá Ya sabemos que nos va a dar hermoso Pero entonces vamos a decorar la parte del cabello Dice Mi primaria de 23 que hace 24 años De estos videos Porque son niños Y seguro Su esposo le lo ha dado Y ha ayudado a sus condiciones Ah bien pues Vamos a empezar a hacerle la sombra Del color que ustedes quieran Hacerle los toques de sombra Y la decoración al cabello ¿Con qué hacemos nosotros las decoraciones? ¿Con qué hacemos nosotros la sombra? Para un segundito Mi amor Yo le digo a usted que salúe desde Zapatoca ¿De dónde es? ¿En quién piensa? No Ni idea Ni idea Para los que van a empezar a preguntar Que con qué hacemos la sombra Con cualquier marcador Que ustedes tengan a la mano No hay un marcador O sea Si hay muchísimos marcadores Que son para sombra de home Y un montón de procesos Pero acá les hemos enseñado Que si ustedes quieren hacer efecto Dar sombrita A un montón de cosas hermosas Que hemos elaborado Simplemente van a usar cualquier marcador Listo Muchas gracias por esas estrellitas Yo no tengo la culpa Si es que yo tengo complejo de cielo Pero a mí me encantan las estrellas Pero solo es complejo Ahí tiene el bordecito Me van a decir si se ve la diferencia Pero acá es donde vamos a empezar a jugar Todas estas entraditas Van a jugar un papel especial Todas Todos estos cachitos Y todo esto que le hicimos por acá Es lo que va a jugar Lo primero que vamos a hacer Es que desde acá arriba Vamos a ir sacando unos Pero son cachitos No de cachos de toros Siguiendo la horma Pueden dejar unos oscuros O pueden hacer el trazo Si los quieren aclarar un poquito Y les van pasando el dedo La otra opción es que Pueden uno trazar Suavecito No duro Aclarar con el dedo Y después Volver y pasar un poquito En ciertos puntos Entonces ahí Se va a quedar viendo más O sea Van a jugar un poquito Ahí con la tonalidad De la sombrita Listo He entendido eso He entendido perfectamente Acá voy a empezar desde arriba A abajo ¿Qué pasa? Acá en esta entradita Miren acá tengo una entradita Vamos a jugar Y le vamos a hacer por ahí Un arabesquito bien hermoso Acá hay otra Se la tiramos para el otro lado Y acá hay otra Muchas de estas No se van a Ya mismo Ya mismo Ya mismo Te iba a preguntar Te iba a preguntar eso Que Que no se iban a ver Porque las vamos a tapar ¿Con qué? Con el vestidito Mira Así En rulitos Necesito que me digan Si se ve Porque sé que esta sombra Que estoy haciendo Está muy clara Pero Para que contesten Que si por favor se ve O por lo menos Se está entendiendo El proceso Que se está haciendo Unos risitos por ahí Un risito Que otro no hace daño Listo Voy a acercarlo Para que vean la diferencia De un lado Y del otro lado Pero si se ve Si se ve Si se nota Así mismo Vamos a empezar De arriba hacia abajo Hacer el galón Y decir Si se ve Si se ve Si se ve Vio todos Y de arriba No se ve La cosa es que Para que ustedes Para por ejemplo Si hay alguien Que no lo ve Por eso se lo acerqué Porque si se lo Hago más oscuro Nada hacemos Porque la idea Es hacer sombrita La idea no es Hacer unos movimientos Bruscos Dice Jerry Gracias Dios la bendiga Gracias por explicar También se ve Muy bien Hombre José Rojas Que estamos Haciendo Que entró tarde Hola José Tarde No Estos Estos Crespitos Estos risitos Ustedes van a hacer Eses en diferentes posiciones Ustedes van a hacer Eses en silla Para diferentes lados Una la terminan Para así Otras más escurriditas Otras con ondas Más grandes Listo Entonces así Ya Se la van a jugar Yo Marisol Y se perdió Y se perdió El chiste Y se perdió Todo Miren pues Muy lindo Entendida esta parte Con esto Va a quedar Con un toque diferente Yo sé que se ve poquito Pero Pero es Ese es el plan Listo La idea es que No es que sea Pues como lo más Retenido del mundo Si ustedes van a Trabajarlo con negro Hacen Estas tiritas Sin sombra Si la van a trabajar Con El Fomi El cabello En foami negro Hacen todas estas Tiritas Estas líneas Sin sombra Con sharpie negro Y si se va a ver Bueno Tengo que hacerte Una pregunta Dice Katia Cuando yo intento Sombrear A veces se me Mancha Incluso a veces Con otra mano Que no tengo el lápiz Yo creo que le está Echando mucho color Ok Hay que tener mucho cuidado En el momento De hacer la sombra Uno Porque hay marcadores Que aunque yo les digo Que Que puede ser Con cualquier marcador Ustedes Que son los que manejan Sus marcadores No sé Que marcas tendrán De lo que sea por ahí Tienen que entender Y conocer Con lo que están trabajando Y hay unos marcadores Que evidentemente Son muchísimo más Mojados Más húmedos Que los otros Y van a contaminar Mucho los trabajos Entonces Tienen que ir aprendiendo A conocer Los materiales Que tienen Mírenme por ejemplo Acá Ahora que estoy haciendo Trabajando pedidos Acá he estado Sombreando con azul Miren que en este momento Acá que he estado Con el naranjado Ahora he estado Trabajando con rosado Si yo tengo Si yo estaba En una sombra café Y tengo el dedo Súper café Y voy a tirarme En un clarito Y se me olvidó Y lo hago Lo manché Y me lo tiré Dice Susan Yo hice la gallina Y me la compro mi hija Voy a hacer otra Eso Que bien Dice saboyín Yo utilizo Un trocito de foamy Para difuminar el marcador También espumita Sí señora Bueno ahora Volvemos a lo mismo Desde arriba Los rizos Son todas estas heces Que les acabé de enseñar Y vienen así Oiga Tania Es que perdón Ya que tarde No Un poquís Tarde Tarde No En este momento Les estamos enseñando Enseñando Porque yo me incluyo Hubo una muñeca Que le mandaron a Annie Que le pareció hermosa Por su cabellera Bueno Y Wanda Y si pasa eso Lo puede corregir Con un poco de alcohol En serio Ay esa no me la sabía Voy a ensayar Gracias Yo me imagino Que se riega Pero todo es feo Ve voy a ensayar La única manera Que tenemos De saber No que es ensayando Pero muchas gracias Me sirve mucho Aprender también Todos los días Aprendemos Cosas Listo Tenemos listo El cabellito Vamos ahora A hacerle una sombrita En la parte De acá abajo Me parece fundamental No este está Así Miren que está Clarito Esta es la ambulancia Que contratamos Para este live Clarito Clarito No está Ya pasó La que era rápido Ahora está La que permanece ahí Listo Entonces vamos Vamos a armar Acá también A las manitos Y si quieren Al piecito Vamos a armar Este asunto A ver como nos va a quedar Que dicen Que dicen Ay no Hagámosle al vestido No se aburran No se aburran Que esto es breve ¿Cómo nos vamos a aburrir Podrían estar? Podrían estar Todas pueden ahora Diferentes Países Eso es imposible Bueno Dice No se come El foamy Voy a ensayar También con los dos Voy a ensayar Y les cuento Listo Vamos a pegar Entonces Yo estoy de acuerdo J-Lo Yo estoy de acuerdo Esta no es J-Lo Esta es J-Lo J-Lo Rodríguez J-Lo Rodríguez Lo primero que vamos a pegar Es esta parte Con nosotros Es imposible Aburrir Ay gracias Esta parte De acá Recuerde Es que ese pelo Sete que muy hermoso Gracias Gracias Listo J-Pucha Si yo no iba a pegar esto Primero le iba a poner los ojos Bueno ya Que rabia Listo Si así son todas las aburriciones Quiero vivir aburrida Y la Verónica Eso estuvo muy hermoso Ahora vengo con La parte del vestido Vamos a armar Toda la muñeca Antes Todo el frente Antes de pegarla En su cabellito Frondoso Y hermoso Tengo esta acá Venimos Con las maní Con las manguitas Dice Ana María Una duda Hormiguitas En Fomi se puede hacer Repujado Si Pero después de Hacerle el termoformal A las manguitas Le hiciste difuminado Un tricitico No estas a las manos A las mangas Les acabé de hacer En este instantillo En este instantillo Entonces va a tener Las manitos Acá como arriba Por eso les dije Ahora No se estresen Por las mangas Que Eso lo único que haría Es complicarnos A la hora de trabajar El cabello Dice Ana Vamos a pegar Los pifitos Dice Marisol No ale Si lo pasas mucho O te ensañas con él Te extingue un poco El vomi Pero con cariño Se limpie Queda limpio el trabajo Porque ya lo he hecho Ahí está el problema Mari El cariño Y dice Lore También se puede limpiar Ormiguitas También se puede limpiar Con un pañito húmedo Esos que se usan Con los bebés Normal Un pañito normal Yo voy a ensayar Vean Voy a hacer un video Al con Pañito Removedor Y pinto Y digo Me dijeron esto Digan con qué más Porque les vamos a ensayar Todo lo que nos dijeron En un live Vean Esa idea Me super 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 Encantó Pero tengo Bueno ahora les digo Lo que me aporte Vamos a pegarla Para hacerle los otros No la puedo pegar Si hago sombra A una pieza Debo seguir sombreando Todo el proyecto Ejemplo Que la maniquita Solo sombrea el pelo Y el resto solo pego No entendí O sea Que si hay que hacerle sombra A todos Así como le hiciste A este A este A este A este A los hermanitos No Eso es decisión Suya Depende de lo que tenga La cabecita El proyecto Como quiere que sea El resultado final Ya me acordé Lo que iba a decir Lo que iba a decir Era que miren La cantidad De defensas Porque esos son defensas Que nos ha tocado Investigar Implementar Actuar En un momento determinado Cuando estamos haciendo algo Lorenita dice Yo lo he hecho hasta Con una toallita Voy agua y jabón Estamos hablando De lavar O de difuminar Para yo saber Que voy a hacer en el video Es lavar algo Cuando nos equivocamos En el foamy O es difuminar Con esos elementos Dice Claudia También se limpia con barzol Con un pañito Me decido A mi me funciona También se puede A ver También dijeron Que también con barzol Barzol También lo tenemos Que ensayar Bueno chicos Vean pues Donde va la cosa Miren Donde va El asunto Es importante Para que se vea Bien esta doble Capa del cabellito Del pelito Que esta parte De acá Si tenga sombra Pues o sea Eso Le recomiendo Yo Ahora Vamos a hacer Ya unos toques Súper fáciles Súper sencillos Sin absolutamente Nada de ciencia Las tijeras Las tijeras A ver Están hablando De limpiar De limpiar Ok Tengo acá Que ahora dije Ay se me olvidó Pero que importa Este es foamy normal Voy a hacerle Unas florecitas Ustedes si tienen Que trazar Traza Por ahí Hay unos que tienen Unos troqueles Para foamy Yo nunca quise usar Troqueles en foamy Porque me parece Que inmediatamente Le dañaba la cuchilla Y me moría del pesar Entonces Por eso es que No se lo recomiendo Listo Entonces Vamos a hacer Voy a hacer un live Vamos a hacer un live Con foamy Pintado Y todo eso Voy a buscar Todos esos elementos Que ustedes me dijeron Y lo vamos a A limpiar Listo Para ver que tal Venimos acá Hice una más grandecita Que las otras Ya saben Que en la mitad Le pueden poner Foamy diamantado O que quieren hacer Las flores Como tal En foamy diamantado Espectacular Que le quieren hacer Una decoración Al vestido Vamos a hacerle Acá tres florecitas Abajo Hola si se puede Pueden hacer un envío O la técnica De difuminar Por favor Dice Dice Aquí en Argentina Hay un producto Que se llama CIF En crema Que es muy bueno Para cuando se escribe Con fibras permanentes Y no cambia La estructura Ni el color Dice que está Muy hermosa Pero es emocional Me gustó Esa pregunta Porque mira Todo lo que salió De esa pregunta Genial Es que es lo que Tenemos que hacer Unirnos Hay que no digo Unirnos A ver Que es lo que sale Que pasa Claro De eso se trata Todo esto Y se me pasaron Todos los mensajes Pero aquí Pero aquí le lucho No sé ¿Dónde están? No eran cuatro Pero lo leíste Eran tres Un poquito Bueno No eran cuatro Eran tres Antes de pegarlas Pero entonces como yo me perdí Quiero hacer una pregunta Si por ejemplo Usted está haciendo eso Eso también quita Eso es lo que vamos a hacer En el live Eso es lo que vamos a hacer Como ahí Lo embarré acá Hacer rostros Hacer de todo Y con los elementos Que nos dijeron Ensayar A ver qué es lo que va a pasar Eso Ese es el plan Eso es lo que vamos a hacer Exactamente Eso es lo que vamos a hacer Bueno Pero esa rubia quedó muy linda Me quedó Como pegada Con más De lado Me quedó mal pegada Porque mira Que quedó con mucho más cabello Este lado Que al otro Pero así La voy a dejar Yo la voy a recortar Sí Pero me tocaría Volver a sombrear Absolutamente todo Pero yo sí prefiero Que la vuelva Ay querido Ustedes con una mamá Como yo Ahora apenas termina el live Le digo No me vuelvas a hacer eso Madre por favor Tanto que hacer Y Oiga lo que dice Horacio No Si esa greñuda Quién es Qué personaje es Está muy bonita Está muy bonita Desde México Cierto que está muy linda Esta greñuda Ahí le quité Por el mismo bordecito María Daniel Dice Aquí no necesitamos Moldes Eso me gusta Esa es la idea Ya les estamos enseñando A trabajar así Sin moldes Para que puedan hacerlas En todos los tamaños Para que no me indiquen Por ella Ay me da un molde Ay por favor No así Chicos Voy a hacerle Los ojos No quiero Nada de drama En la parte de los ojos No Hágaselos abiertos Con pintura Con esto Todos los que trabajan Foamy Hacen los ojos De formas Demasiado Diferentes Ustedes Si les gusta Esta muñequita Tanto como a mí Simplemente Van a hacerle Los ojos De la manera Que ustedes quieran Abierticos Cerraditos Echinaditas Perdóname lo que te voy a decir Yo no entendí Me hiciste drama Para cortar eso No me di cuenta Ni cuando lo cortaste Ya lo En ese instante Ya lo Ya lo infuminaste Y ya Y ya Y te me tienes que parar Así Manicruzada Y todo Si es que no entendí Ay usted ¿Por qué De cuenta Que soy Manicruzada? Porque es que Se me paró Ahí a hacerme Reclamos Si ustedes La vieran Toda Manicruzada Ella Bueno Mírenla pues La voy A pegar En un fondo Si ustedes Quisieran La pueden Dejar así Porque evidentemente El cabello Es como un fondo Pero yo si quisiera Pegar O no Es que se parece A la Hermosani Yo aquí Les quiero decir Si ustedes Si ustedes Van a ser En un centro de mesa Tienen que volverla A hacer Igual Y ponerla Por detrás La dejamos En ese amarillo Como queda Yo la veo Muy hermosa Como que yo Difumino con odio Ah Con odio Se pronuncia así Hola por favor Me pueden decir O recomendar Los marcadores Que utiliza La voy a hacer Oji cerrada Con un sharpie Y sin misterio De ninguna clase Que yo Lo quiero hacer Con pintura Con vinilo Con acrílico Y un pincel Hágalo Que yo Lo quiero hacer Con jajaja Hágalo con jajaja Que yo Lo quiero hacer Con jeje Hágalo con jeje Con jiji Con jojojo Como quieran Vea la pregunta Que me hicieron Es muy difícil Porque es que Hay muchas marcas ¿Cuáles son? No le quiero poner Fondo Porque Porque es que Me parece que Se le perdería Como el pelo No No Yo le haría Un fondo Todas están diciendo Que fondo Naranjado Rosadito Así en este rosadito Uy que bonita Ahí Sí Yo lo haría ahí Conste pues Que yo no quiero Y es por culpa De ustedes Arra Como quiera Espera que estamos peleando Hágalo Siga Tenemos acá Una pequeña batalla Fondo 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 Ay que licha Yo no le quiero Poner fondo Se lo voy a poner Solo por culpa De ustedes Conste Y dije Y aprovechen Porque ave maría Si es raro Que les haga caso Así como así Cristo Bendito Me Quién me Un tris Que fondo negro Que fondo azul Es una risa Porque es que Ellas son todas queridas Diciendo Diciendo cositas Y ustedes Dejarse mandar Vea que sin fondo Pero ya Ay no jodas Ana María dice Que como quiera Ay no Espérate que voy a alegar Gina 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 de dueñas Oiga lo que dice Gina Te dice Gina Fondo Negro Escarchado Gina Mi mamá Está haciendo ese show Es porque Te voy a decir La manera en que nosotros Pensamos Acerca del Fomi Escarchado Resulta que el Fomi subió De precio De una manera Brutal Atrozo Exagerada Si a eso Le sumamos Que el Fomi Escarchado Vale aproximadamente Entre 4 Y 5 veces Más Que el Fomi Liso Entonces Que tratamos Nosotros De recomendar Que el Fomi Escarchado Usen Para Toques Para toques De las flores De los Punticos O los Zapatos O sea Toquecitos Especiales Pero dime Todo lo que vale Un Fomi Escarchado Simplemente Para que se me Vea un Poquito Acá Y mira Todo el Pedazo Que pierdo Con lo que Puedo Hacer Cosas Entonces Ahí Les dejamos La inquietud A todos Los que Utilizan De fondo El Fomi Escarchado Pero No yo También Dígame usted Que yo les Quiero decir Una cosa Al mismo Tema Yo les Quiero decir Una cosa Si ustedes Hacen Esta En este Ponto Poniéndole Toquecitos Escarchado Aquí Tiene un precio Ahora Ahora Ya Puedo decir Yo El Fomi De Ustedes La Plata De Ustedes Hagan Lo que Se les De la Regalada Pero Si usted Le pone Fondo Escarchado Puede costar Tres O cuatro Veces Más De lo que Valdría Normalmente Acá Podemos Hacer Este Segurito Y listo Vamos A rematar Unes Ejos Que ya Les dije Que se los Va a hacer Achinado Y vuelve Y juega Ustedes Le van A hacer Los ojos A su Gustillo Antojillo Se los puedes Hacer así Se los vas A hacer Achinado Entonces Desde la mitad Dejo Un espaciecito Calculo Y Calculo Todo lo que Me cuelga No me Padre Mio No me Desconcentres Que la Daño Vea Para todos Los que Nos dijeron Como se Limpia El foamy Ustedes Me están Diciendo A mi Que si Yo hago Mal Estos Ojos Con lo Que Ustedes Dijeron Yo puedo Borrar Yo si Quiero Que a mi Me Yo también Quiero Ver En vivo Y en directo Muchas Gracias Subo En montañita Bajo Me siento Cielo Y dejo Arriba Y acá Vuelvo Y saco La otra Pestaña Vuelve Y juega Dejo Dejo El espaciecito Subo En montañita Bajo Dejo Ahí Y desde acá Vuelvo Y le hago La otra Pestaña Que si Están diciendo Que si Supongo Que esa La pregunta Que hiciste Ani Esto está Muy hermoso Yo sé Mi amor Gracias Bebé Capullo Flor de Aleluya Todo lo que Tengo Todo lo que Tengo Es tuyo Mi amor Venga Che pa'cá Cochita Dice Dice Nazly Hormiguitas Bellas Gracias por Animar Mi día Hace unos días Murió mi bebé Perruno En casa Nos sentimos Muy tristes Nazly Le cuento Que es una De las cosas A las que Más miedo A las Mari Que pasa Pues A las que Más miedo Le tengo De verdad De verdad Es una de las cosas A las que Más miedo Le tengo Marisol Esa es una Bolsa Madre Marisol Está Un rato Que no sea Como el de Preguntas Y respuestas Es que No hemos tenido Tiempo Chicos Ya ustedes Grande Ya ustedes La ponen Donde ustedes Quieran La hacen Del color Que quieran La hacen Del cabello Que ustedes Quieran Los ojos Como quieran Y La pegan Donde quieran Donde la van A decorar Donde quieran En el taller Virtual de Fofucho Se les enseña Demasiado Termoformado En el taller De globo Burbuja Decorado Compo Mi parte De termoformado Que le haga Cachetes rosas Ya no Si le hubiera Hecho los cachetes Debía ser Antes Del sharpie Porque si yo Le subo Los cachetes Con marcador Y le hago Le paso Con el dedo Por donde está El sharpie Y se me va Ana María Con el de Los víjoles Ey Que pasa Pues Yo puedo reclamar Ahora que no tenemos Tiempo Entonces Ustedes Lo único que tienen Que hacer Es buscar Donde Que van a decorar Centros de mesa Cajas Para las anchetas En una ancheta Bien linda Por ejemplo En una bolsa Y la ponen Es así como Como medio salidita También se ve Hermosísima Le ponen un palito Por detrás Eso se los Listo Chicos Vea A la persona Que me mandó A la persona Que me mandó Esta muñeca Le quiero dar Infinitas gracias Porque Me hizo feliz Me hizo feliz Me hizo feliz O sea Yo la vi Y me hizo feliz Hacer esta muñeca En este momento Listo Entonces Espero que ustedes También disfruten El proceso Que la realicen Que es mucha Melenuda Tan hermosa Y recuerden Que estamos en Instagram Recuerden Que estamos en Youtube Recuerden Que tenemos Muchísimos talleres Virtuales Recuerden Que tenemos Talleres Este Este domingo Acá en Medellín Y nada Los queremos mucho ¿Listo el pollo? Listo Hilari Cuidado Que por cositas De esas Nos pueden bloquear La página ¿No es cierto? Si decir tus palabras Esto no tiene Que borrar el mensaje Ah ya Pero como yo no lo sé Borrar Listo Ahí le dejamos Eso está muy lindo Eso está muy lindo Demasiado lindo Demasiado lindo Hilari Véase todo el video Que está muy fácil Muy fácil Muy fácil Chao Limpin Bye 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 Hasta la próxima Chao